Espero que estés contenta Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que hay un caro de ti Me duele tu adiós Pero eres tu ofensión Nunca ha sido Dios Solo mi sueño Sin pequeño apartamento para Procura fingir que nadie ha navegado Por tu lindo cuerpo Que nadie besó La cicatriz pequeña Que abona tu espalda Y pídele a Dios Si él te lleva al punto de arañar el cielo Que bajes la voz Para que no le grites Mi maldito nombre Y ojalá Que el puño de Dios mates Que él te prometí Soborneo tus ansios Con los ciertas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver cómo le hago Impresionar el vicio Impresionar el vicio de sentir tu labios Rodar por mi piel Besando acá al espacio de mi alma conmigo Brindándome vida Que triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie le sobra Que nadie le sobra Así que en ti es pequeño Y agarrón a tu espalda Y pídele a Dios Que se te lleva al punto de arañar el cielo Que bajes la voz Para que no le grites Mi maldito nombre Y ojalá Y ojalá Que el puño de diamante Es quien te ha prometido Soborné en tus ansios Cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Que a ver como le hago Puedo asociar el vicio de sentir tu lado Y rodar por mi piel Besando acá al espacio de mi alma conmigo Brindándome vida Qué triste aceptar Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Bienvenidos a mi primer